¿Qué tal amigos? Continuamos en este su programa en defensa de la vida. Estamos con un invitado muy especial, el Dr. Richard Condori, y tratando ese tema tan importante que se presenta en algunos matrimonios, la infertilidad. Habíamos estado hablando de cómo ante esta posibilidad técnica de la fecundación artificial, procreación asistida, hoy llamada procreación asistida, los médicos corren el riesgo de ver más que a la persona, integralmente, a un cliente, a un usuario, desde el punto de vista de simplemente la utilidad, la ganancia que pueda traer. Pero además de esto, que ya forma parte un poco de, tiene que ver más con la profesionalidad, con los profesionales de la medicina, estas técnicas de fecundación artificial, de procreación asistida, se llama hoy en día, son tan eficaces, son tan buenas como se presentan, son realmente la solución ante este problema que pueda presentarse en un matrimonio, en una pareja. Claro, justamente yo también me hice esa pregunta, y a propósito de la especialidad que seguí, de la capacitación que hago y que sigo haciendo, me cuestioné todo eso, de si efectivamente esto que me muestra la medicina a la fecha es lo que me va a dar la respuesta para poder tratar estos problemas. La siguiente imagen, por favor. Y creo que no soy el único, en realidad fueron muchos médicos que también se cuestionaron esto, y vamos a hablar, para responder a esa pregunta, vamos a hablar desde el punto de vista médico, técnico médico, dando datos fidedignos, y desde el punto de vista ético. Para eso nos ayuda un poco la siguiente imagen. Recordemos que la fertilización in vitro, específicamente esta técnica, que es la más promocionada, va a conllevar consecuencias a nivel ético. Yo, quizá no todos, nuestro público televidente o oyente conoce, ahora nos iba a hablar usted de las consecuencias, pero conoce el procedimiento, o en qué consiste, por qué se le llama fecundación en in vitro. ¿Nos puede brevemente, sencillamente, explicar? Ya, sí. Para tener el concepto, digamos, en términos simples, es el hecho de tomar los gametos, o sea, hablamos del óvulo de la mujer y el espermatozoide del varón, unirlos de forma artificial en un laboratorio, o sea, fuera del cuerpo de ambos, en una placa Petri, y al unir esto, generar un embrión, o sea, un nuevo ser humano, este nuevo ser humano, este nuevo embrión, que en realidad en estas técnicas se producen varios, normalmente cinco o más, y de estos uno, dos, tres, o todos, dependiendo de las circunstancias del caso, nuevamente se regresan dentro del útero de la mujer a que se implanten y a que se pueda dar un embarazo, o dos, dependiendo del caso. O a veces en estas técnicas también es frecuente el que haya embarazos múltiples, ¿no? Lo cual es mucho más riesgoso y es un tema de mayor cuidado. Entonces, fecundación in vitro, porque la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide se produce en un laboratorio, en una caja Petri, y esta técnica implica también luego la transferencia al mismo cuerpo de la mujer para que llegue a implantarse y continuar el embarazo. ¿Y qué esta técnica o este modo de tratar, entre comillas, la infertilidad de las personas, ¿qué conlleva? Justamente, yo lo he explicado en términos bien sencillos, ¿no? La técnica es compleja y lo que yo he dicho en realidad son una serie de pasos que cada paso conlleva diferentes consecuencias y diferentes probabilidades de tener un éxito en cada paso. Eso hace que de un 100% de ciclos que inician, o sea, de cada ciclo que inicia, ¿no? De fertilización in vitro, o sea, hablando de cuando se estimula la ovulación. Ah, por cierto, porque incluye eso, ¿no? El primer paso sería la mujer solo madura, vamos a decir así, un ovocito al mes. En estas técnicas se necesitan, por supuesto, más de uno. Sí, múltiples, múltiples ovocitos. Eso supone estimular, o sea, mejor dicho, bombardear el cuerpo de la mujer de hormonas. Claro, normalmente el bombardeo hormonal es fuerte, ¿no? Porque las dosis que se utilizan son altas porque lo que se necesita es tener una gran cantidad de ovocitos. Varios. La idea es tener siquiera, en estas técnicas, siquiera quieren tener seis, ocho o hasta diez ovocitos. Eso quiere decir, y lo normal es que una mujer solo tenga uno. Entonces estamos multiplicando, ¿no? Esto que es natural y esto puede conllevar algunas consecuencias. Y ese es solo el primer paso, ¿no? Después de eso sigue el paso de la recolección de estos ovocitos que se tiene que hacer a través de, este, bueno, en la mujer se hace vía endovaginal, ¿no? Y con ayuda ecográfica se punza el ovario y al punzar el ovario se sacan estos ovocitos. Luego de eso se hace el cultivo, ¿no? Porque así se le llama, en el laboratorio, en donde se unen los espermatozoides del varón con los ovocitos de la mujer. Y esto estamos haciendo, pues, una, una, estamos generando, pues, un ser humano en un laboratorio totalmente artificial. Ahora, como les menciono, en todo este transcurso va a haber pérdida de gametos, ¿no? Va a haber también muchas, generación de embriones y de estos embriones muchos probablemente también se van a perder, se van a congelar, como ahí menciono. Va a haber fallas en la técnica porque no es una técnica 100% efectiva. Y vamos a ver que la efectividad es muy baja. Hay reducción embrionaria que eso se está tendiendo, ¿no? A tratar de hacer menos que reducción embrionaria que ellos ven, escogen de algún modo cuál es el embrión más hábil. El embrión que tiene mayores posibilidades anatómicas, ¿no? A veces se hacen estudios genéticos, biológicas, de llegar al término, ¿no? En el embarazo. Se juega como que a escoger, ¿no? Cuál es el mejor, entre comillas. Y los demás, su destino, pues, es un poco incierto, ¿no? Algunos, la gran mayoría, se quedan congelados. Y al quedar congelados, esto se llama criopreservación, va a haber, pues, un deterioro de las funciones. Muchos de ellos pueden morir o va a haber unos fines utilitarios, ¿no? Me explico en lo de fines utilitarios, ¿no? Por ejemplo, el gusto de los padres, ¿no? Hay un caso que fue bien sonado, ¿no? De una niñita que nació con síndrome de Down y que... Aquí en Perú. Aquí en Perú, por una fertilización, después de un embarazo por fertilización in vitro. Y el papá, pues, dijo, ¿no? Que, ¿qué se sentiría si ustedes le dan un carro o un objeto? Un producto fallado. Un producto fallado, ¿no? Entonces, hubo, obviamente, mucha manifestación, mucha controversia. Pero a ese tema se inclina con todo esto, ¿no? Además, estos embriones, pues, no se sabe. O sea, no hay una regulación en el Perú en la cual se diga qué se hace con estos embriones. O sea, cuántos embriones se deben congelar, cuánto tiempo deben estar congelados. ¿Qué se hace con ellos después de determinado tiempo? Si es que los padres no lo reclaman, etcétera, ¿no? Hay casos, bueno, no muy conocidos en realidad. Hay muchos casos en los cuales ha habido pérdida, ¿no? De estos embriones, ¿no? Entonces, las parejas que tenían un embrión, ¿no? Y que les perdieron el bebé, pues, imagínense, ¿no? Imagínate cómo se pueden sentir. Estos, todas estas cosas pueden conllevar estas técnicas, ¿no? O sea, todas estas consecuencias. Ahora bien, yo me he encontrado en alguna circunstancia con algunas personas que plantean, ¿no? Bueno, es verdad, la técnica, como toda técnica, es susceptible de ser mejorada, de eliminar, por así decirlo, sus pérdidas, de mejorar, de llegar a un nivel de mejora que se garantice que no haya, por ejemplo, exceso de embriones, que no haya, este, en la crioconservación deterioro de sus funciones o en el descongelamiento de estos embriones, pues, su muerte, su daño, ¿no? Entonces, si la técnica o si se puede seguir investigando de modo que se llegue a perfeccionar, cuando ya se llegue a perfeccionar, plantean, ¿no? Este, ¿qué objeción habría, no? Si ya solo llegamos a un embrión, garantizar este deseo de los padres, ¿no? Garantizar, entre comillas, este, ¿qué cabe desde el punto de vista de la medicina, no? Claro. Pero, igual, ¿no? Desde el punto de vista médico, en la siguiente imagen, vamos a dejar claro esto. Estos son datos de la CDC, que conocemos, es una instancia internacional de muy alto prestigio, que reúne los datos de todas las clínicas de fertilización de Estados Unidos. O sea, hablamos de un dato muy confiable, ¿no? Y donde la tecnología es muy avanzada. Y donde la tecnología, exactamente, donde se supone que todo está, y definitivamente, ¿no? Todo está mucho más avanzado, más controlado. Y vemos que desde el 2006 hasta el 2015, ¿no? No ha habido, en realidad, una mejoría por ciclo de nacidos vivos. O sea, de los resultados de esta técnica de fertilización in vitro. En el 2006, de los 99.199 ciclos en los cuales se comenzó, ¿no? Ciclo se habla de todo este proceso hasta que llega a un término, ¿no? Sea con un embarazo o sea que no. O sea, y en todo este inicio de ciclos, pues fueron perdiéndose las transferencias, los embarazos, hasta que llegan a un porcentaje de nacidos vivos que representaba el 28%. En el 2015, hablamos de 10 años después, en donde las técnicas mejoraron, en donde se empezó a transferir menos embriones y todo lo que tú comentas, pues en realidad la cantidad de nacidos vivos no mejoró, en realidad hasta disminuyó, ¿no? De un 28 hasta un 23%, ¿no? Entonces, esto nos da a pensar que se están salteando muchas cosas en estas técnicas, ¿no? Están perdiendo justamente la visión general de todos los parámetros que influyen en la fertilidad. Temas como el moco cervical, por ejemplo, no se toman en cuenta en estas técnicas muchas veces, ¿no? Temas como la precisión de los exámenes, temas mucho más finos no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es conseguir un resultado, ¿no? Más rápido con el, digamos, con la mayor efectividad. Pero lo que estamos consiguiendo es básicamente encarecer a veces, muchas veces, las cosas y no este, ¿no? Y no tener algo mejor. Efectivamente. Entonces, o sea, la misma técnica no se muestra en un 78% o casi 74%, 74, un poco más, 6%, este, ineficaz. Claro. O sea, termina en un fracaso. Exactamente. Nadie propone como bueno un tratamiento que tiene un 74% de fracaso. En realidad no, ¿no? Y acá hay mucho de por medio, ¿no? Hay mucha presión económica, ¿no? También de por medio. Económica, mediática, ¿no? Económica, mediática, porque se muestra esto como la única alternativa y se promociona. Y además, para los que se dedican a esto, pues, así tengan principios médicos bien claros. A la larga, lo que están haciendo, de todas maneras, es entrar en este mundo, ¿no? De ver más el tema económico que el ayudar a los pacientes, ¿no? A las parejas. Exactamente. Y desde el punto de vista de la misma técnica, hay otra, de la misma ciencia médica, ¿no? Hay alternativas, hay propuestas técnicas distintas, ¿no? Que además no contrastan con la dignidad de la persona, con el valor y la naturaleza misma de la medicina. Justamente de este, se nos ha ido el tiempo del programa, pero de este tema, llamado la NAPRO Tecnología, en lo que tú también eres experto, en la que te estás capacitando, este, te invito a hablarnos, a ilustrar a nuestro público en el siguiente programa. Ah, perfecto. Con este, con esta perspectiva alternativa y esperanza que trae la tecnología, pero puesta al servicio de la persona. Exactamente. De su bien integral y de la familia, en el fondo, ¿no? Del mismo matrimonio. Sí, o sea, lo que se busca es ayudar a la familia, a la pareja, a que de forma, corregir los problemas y de forma natural, ellos, ¿no? Como es natural, pues tengan un bebé, ¿no? En su casa, como debe de ser. Y sí, gustoso de poder ampliar sobre este tema, porque la verdad que da para bastante conversación todavía. Y seguramente que, este, muchos de nuestros televidentes, oyentes, estaremos prestos, o sea, están deseosos de escuchar qué propone la medicina, con toda la, con toda la garantía ética, ¿no? Incluso, este, al servicio, puesta al servicio de la fertilidad de las personas, de la fertilidad del matrimonio. Muchísimas gracias, Richard. No, gracias a ti. Desde ya te comprometemos para el siguiente programa. Ya, gustoso, muy gustoso. Muchas gracias por, y a ustedes, amigos, también, gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos cada semana. Recuerden de escribirnos, buscarnos en Facebook, como NSTV, en el canal de YouTube, NSTV Perú, o llamarnos al 220504 para presentarnos sus dudas, sus inquietudes. Y con nosotros será hasta la siguiente semana. Muchas gracias. 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 Gracias.